¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Py, que es un campeón que me habéis pedido bastante, la verdad, parece ser que os encanta. También porque a la gente, aunque no te guste la línea de support, es un personaje que es perfecto para jugarlo de support, aunque no te guste, pero porque es bastante agresivo, es divertido de jugar y encima luego quita muchísimo, porque la build que se le pilla es de AD. Así que nada chicos, os voy a explicar un poco cómo funciona el campeón, la build, las runas, algún consejío que os pueda llegar a dar así rapidillo. Y por nada más chicos, ya sabéis que agradezco los likes, los comentarios que me dejéis y dejadme los comentarios también que campeones queréis que traiga. Y por nada más chicos, vamos a darle. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Py, vamos a empezar por la pasiva bendición de los ahogados. Cuando Py se oculta de los enemigos, regenera el daño que haya sufrido recientemente de campeones. Además, en vez de obtener vida máxima extra de cualquier tipo, gana DA adicional, daño de ataque ese. ¿Veis? Le dan de hostias, ahí está. Y de repente se empieza a regenerar. Esto tiene muchísima sinergia con la W, ¿vale? Que ahora os explicaré cómo funciona un poco la W. Y por eso en el meta, hasta hace poco, Py también se utilizaba de manera tanque, utilizando objetos que le dieran vida máxima y demás. Objetos típicos de support, ¿no? Por así decirlo. Pero ya en el meta actual, en el de ahora, sí que se vuelve a utilizar sobre todo, pues eso. La build full daño, que es más divertida además. Por eso este campeón, como os dije antes, es un campeón support que, aunque no te guste la línea de support, te termina gustando el campeón. Y te termina hasta gustando la línea. Bueno chicos, esta es la Q, es petón de huesos. Spike apuñala a los enemigos que tiene delante o arrastra a uno hacia él. Es tan simple como que das a la Q y se pone a cargar el personaje. Y cuando sueltas, dispara a la Q, que es esto que veis aquí, ¿vale? Aquí carga y dispara. Va en línea recta. Y lo bueno es eso, que si le das, lo atraes hacia ti y encima le ralentizas. Por eso mismo, tiene mucha sinergia con la E, ¿vale? Se suele utilizar con la E o la Q, o ahora lo explicaré. Y luego tiene también la Q para hacer más daño, pero es más cuerpo a cuerpo, ¿vale? Por así decirlo. Sigue teniendo más alcance. Por eso mismo te ponen un minion detrás ahora. Mirad. Esa es la Q cargando. Y luego, si hace la Q rápida, ¿ves? Es como que mete una puñalada hacia adelante, muy rápida. Y tiene algo de alcance. No es cuerpo a cuerpo como tal, ¿vale? Porque desde aquí, mirad al minion que estaba aquí. Pero bueno. Y evidentemente, esa Q quita más que la de atraer. Esta es la W inmersión espectromarina. Menudo nombre. Para que entre en estado de camuflaje y obtiene una buena cantidad de velocidad de movimiento que disminuya a lo largo de tiempo. Tú la usas, te haces invisible. Y lo que haces es correr bastante más. Además, la W dura bastante, ¿vale? Y es perfecto para acercarte al enemigo. Como veis aquí, ¿ves? La utiliza. Y sale el círculo. Es el rango que tiene. Si el enemigo está dentro de ese círculo, del rango este del círculo, le cambia los ojitos, ¿vale? En amarillo es que no te ve. Y en morado es que ya te puede llegar a ver. Aún así, si estás más o menos cerca, sale... ¿Veis esto que sale? Que sale debajo del campeón, que son como aletas de tiburón. Eso sí que lo ven. Así que saben que tú estás en invisible. Estás en oculto. Pero claro, en ese momento no te ven como tal. Así que dicen, está por aquí, está por la zona, pero no sabemos dónde coño está. Pero veis. Y está bastante bien porque, como os dije antes con la pasiva, cuando se hace invisible, se cura. Y esas mierdas. Así que la W está muy bien. Te metes, das de hostias. Ellos te dan de hostias también. Y al irte, tiras la W y te pones a curar. Así que quieras que no, pues está bastante bien. O te metes a full, usas la W y te vas sin más. Y te cubras, pues, del daño que te hayan hecho recientemente. Esta es la E, corriente fantasma. Pyke se desliza y deja atrás de él a un espíritu que, cuando vuelve, aturda a los enemigos que encuentran a su paso. Es tan simple como que, ves, tiras la E hacia adelante o, bueno, hacia donde quieras. Y deja, pues, un espíritu. Ves ahí toda la línea recta que deja ahí de efecto. De efecto, pues, al volver, pues, estunea. Como veis aquí, esto que sale encima del campeón enemigo. Lo bueno de esto es que todo enemigo que esté dentro de esta línea, de la vuelta del espíritu, queda aturdida. Así que, por ejemplo, si tú usas la E, ¿vale? Imagínate que usas la E con Pyke. Esto de ahora. Y haces flash, digamos que el espíritu se hace más largo. Digamos que se hace, pues, el doble. Vale, esto está muy bien también para iniciar. Hay mucha gente que eso no se lo espera. Son pequeños truquitos con Pyke. Que a lo mejor tú tiras la E hacia él. A lo mejor tiras la E y te quedas delante del enemigo. Y el enemigo dice, no me va a dar. Y de repente hace flash y al volver el espíritu, le estunea. Así que, ¿vale? Son pequeños truquitos así, compay. Luego, a la par, se puede usar la E junto con la Q. Tú, que es lo típico, se suele hacer. Cargas la Q, pillas al enemigo, lo atraes. Y como está ralentizado, pues, luego tiras la E encima suya. Y al estar ralentizado, no le da tiempo a escaparse de esa línea recta. De esta línea. Y entonces, le stuneas. O lo haces al revés. A lo mejor tiras la E para ganar alcance y rápidamente la Q. O bien para hacerle daño o bien para atraerlo luego. Pero bueno, eso ya se utiliza. Depende de... Este personaje es un poquillo complicado. Sobre todo por la R. Como veis, la R es esta. ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! Joder, qué fuerte suena, ¿no? Lo de la ulti. Joder, la musiquita y todo. Muerte de las profundidades. Spike aparece junto a un enemigo con poca vida. Y los ejecuta. Lo que le permite lanzar de nuevo su hechizo. Y otorgar oro adicional al aliado que le asista. Por eso el campeón es tan divertido. Es un resto de support que está hecho para matar. ¿Vale? Eso sí, siempre y cuando mates con la R. Si matas con la R, lo que hace es... Si el ADC te está ayudando a matar a Miss Fortune y tú la matas con la ulti... El oro te lo llevas tú y el aliado también. Por eso mismo este campeón es perfecto para matar. Y la cruz que habéis visto, que crea la R, lo que hace es... En in-game, dentro de la partida, al personaje, al enemigo, le sale una barra de vida. ¿Vale? Como siempre. Y esa barra de vida está roja. O sea, cuando ya puedes terminarlo matando con la ulti... Cuando ya al tirar la ulti lo matas 100%, es como que el juego te avisa. Sale... Va bajando la barra suya, la verde, que está rodeada de rojo. Y en cuanto... Digamos que en la barra de verde hay un... Hay como un palito rojo. Y al pasar ese palito rojo... Digamos que es cuando puedes usar la ulti y terminar matando al campeón. ¿Qué pasa? Que si justo usas la ulti y ella se cura, usa el heal, pues a lo mejor no lo terminas matando con la ulti. Por eso mismo hay que jugarlo un poquito con cabeza y dar bien la cruz. Porque si el personaje está un poquito apartado de la cruz, no lo matas. ¿Veis aquí? Esa cruz. Si ella está un poco fuera de esa cruz, no lo matas. La verdad es que es la hostia. Y lo bueno es que una vez... Ver como suena coño. Y si justo matas a uno de esos personajes, puedes volver a utilizar la R. Tiene un pequeño CD. Así que matas un personaje, luego otro y a malo puedes hacer muy enseguido. Aquí lo hace incluso un poco lento. Puedes hacer pa, pa, pa en un momento. Pero claro, si fallas ya... Una vez falles ya, olvídate. No puedes volver a usar la ulti hasta que vuelvas a tener la ulti. Lo bueno de esto es que en teamfight es increíble. Porque además de meter bastante la R, En una teamfight te puedes hacer pentas a mansalva. Por eso a la gente le gusta tanto a este campeón. Puedes hacerte ahí pentas sin parar. Cuadras y demás. Deciros también que si... Imaginaos que justo el campeón... Miss Fortune, ¿vale? Le tiene la vida a esa roja que os he dicho. Justo pasa el palito rojo. Ya le puedes matar con la ulti. ¿Qué pasa? Que si justo tú utilizas la ulti... Porque como veis, la R tarda un poquito. El personaje se alza y baja. En ese tiempo... A ver si lo hace ya, coño. Es que suena súper fuerte la música. Tendría que haberla bajado. Mira que lo bajé, pero hostia. Si justo al saltar, el aliado mata al campeón enemigo. Te sigues llevando tú el oro. Se lo lleva él también y eso. Pero ya no puedes volver a utilizar la ulti, ¿vale? Es como que... Digamos que es como si dieras pena. El juego te dice, venga, andad, das pena. No lo has matado tú como querías, pero venga, te damos el orito. Y después de explicaros las habilidades... La Q es la habilidad que se maximiza. ¿Vale? Es la habilidad principal. Después va la E y por último la W. Evidentemente, como os digo siempre, la R siempre que podáis. Y deciros también que al nivel 1 se sube la Q. Al nivel 2 la E. Y al nivel 3 la W. Aunque hay mucha gente que se sube de primera la Q. Al nivel 1 la Q. Al nivel 2 la E. Y al nivel 3 otra vez la Q. ¿Vale? Digamos que eso está pues para que la Q te haga más daño. Y eso. Pero quedamos. Aún así, yo os aconsejo Q, E y luego ya W. Bueno, y estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Pyke. ¿Vale? Valor y dominación. Valor. Reverber acción. Tras inmovilizar a un campeón enemigo. O sea, sé con la E o con la Q. Tormadur y resistencia mágica aumentan un 70-120 durante 2,5 segundos. Después explotáis e infligéis daño mágico a los enemigos cercanos. Esto es perfecto pues para eso. Encima de que alguien movilizó a un campeón. Aguantas más. Encima después metes una explosión que le hace más daño. Luego esta fuente de vida. Reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Evidentemente pues lo que os he dicho antes con el tema de la Q o la E. Revestimiento de huesos. Para recibir daño a un campeón enemigo los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas de ellos infligen menos daño. Está hecho pues para iniciar en teamfights o para cuando te metas en bot contra el ADC el support. Al menos así te quitan menos daño porque Pyke es un campeón que quita bastante y eso, pero no es que aguante mucho. Así que gracias a esto pues aguanta lo que tiene que terminar aguantando. Y luego está revitalizar. Las curaciones y los ejudos que lanza que recibe son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Esto está muy bien pues para curarse con el tema de la W de Pyke como os expliqué antes. Luego está dominación, impacto repentino y cazador definitivo y en impacto repentino pues después de salir de sigil o deslizamiento, salto, teletransportación o similar. O sea sea de la W de Pyke. Infligir daño a un campeón le otorga así teletalidad y 6 de penetración mágica. La verdad es que está bastante bien. Y sobre todo se coge dominación por esta ¿vale? Tu definitiva obtiene un 5% de reducción de enfriamiento y un 2% adicional por acumulación. Esta habilidad es muy importante con la ultimate de Pyke. Ya sabéis que es como lo fuerte de Pyke ¿no? Vale, tiene la E, tiene la Q, tiene un W pero no hay nada como la ulti. Si quieres carrilar una partida, si eres bueno con Pyke puedes carrilar una partida incluso siendo support. Por eso mucha gente como os dije antes que es support pues utiliza Pyke para poder llegar a carrilar la partida. Yo os lo aconsejo sinceramente si lo utilicéis muy bien en el campeón es increíble. Así que por eso mismo esta está rotísima por el tema de menos enfriamiento para la ultimate. Y luego ya en las chiquititas pues en ataque fuerza adaptable, en flexible fuerza adaptable y en defensa vida. Y como os digo siempre si tienen mucho AD de la de armadura. Si tienen mucho AP resistencia mágica. Y si tienen de las dos pues vida. Estos son los objetos que se pillan con Pyke. Lo más utilizado es esta es la build más utilizada en el orden correcto. De primeras evidentemente os pilláis escudo de reliquia que es el objeto support. Con todo support os tenéis que pillar ya sea escudo de reliquia o daga del hechicero dependiendo de campeón. Pero vamos con Pyke se pilla escudo de reliquia. Y dos potis ¿vale? Dos pociones de vida. Después de eso ya es. Si podéis la bota de movilidad. Porque aunque parezca que no para Pyke es muy importante. Ya sabéis que Pyke es un campeón que tiene que dar la Q o iniciar con la E. Y si tenéis mucha más movilidad pues es bastante mejor. También depende de cómo se estén jodiendo y demás. Si os está molestando mucho pues a lo mejor la stabi ninja o la bota de mercurio si son AP. Pero vamos con Pyke sí que es siempre o casi siempre bota de movilidad. Yo lo que hago es lo mejorcito porque te da una velocidad de movimiento increíble. Y con Pyke eso está rotísimo. Te tiras la W que corres más junto con bota de movilidad y puf. Puedes incluso gankear otras líneas. Por eso está tan roto Pyke. Imaginaos que en bot, yo que sé. Habéis pulsado la línea. Con Pyke es la hostia. Eso sí avisadle a la E.C. Porque la E.C. a veces es tontito. Se queda, sabe que se queda solo en línea. Y aún así se mete al solo contra dos. Le avisáis y empecéis a pingar en mid. Vais a mid rápidamente. Gankeáis, matáis al de mid y vuelves a línea. Eso es lo que se suele hacer mucho con Pyke. Por eso este campeón también está bastante roto. Porque se mueve mucho entre las líneas. Y ayuda mucho a sus aliados y eso. Por eso mismo se puede. Por eso estas botas son, vamos, lo mejorcito que hay. Después de eso. Filo oscuro de Dractar. Luego filo de Joumu. Que encima os da luego velocidad. La activa. La presión ahí. Si os da 20% de velocidad de movimiento. Que entre estas botas. La Joumu y la W. Ya corres que flipas. Evidentemente vestigio del aspecto. Vamos, la mejora del ítem de support al nivel máximo. Que es bastante importante. Porque las cosas como son. Aunque seas un support agresivo y demás. Los wards los tienes que poner siempre. Los wards es algo muy importante en la partida. ¿Vale? Así que tienes que llevar wards. Luego el ángel de la guarda. O la cuchilla negra. Si no veis muy bien. O os están reventando a lo bestia. Lo mejor pillaos antes el ángel de la guarda. Pero yo lo que suelo hacer es esto. Yo me pillo primero la cuchilla negra. Y ya por último. Como último ítem ángel de la guarda. Pero eso ya es dependiendo de como veáis vosotros. Deciros también que se me olvidaba. Que este objeto totem guardian. Se pilla siempre a nivel 1. Contra los campeones y demás. Pero si vas support. Se suele luego mejorar al ente del oráculo. Sobre todo cuando has roto la torre de bot. ¿Vale? Pero como os dije también. Pike es un campeón. Que gracias a la bota de movilidad. Y eso en un momento. Se va de su línea. Va a mid. Revienta al de mid. Y vuelve a bot. Es así. Así que el ente del oráculo. Es bastante importante. Por eso mismo también. Para ver si tiene wards el enemigo o no. Si te han visto llegar a mid o no. Y demás. Pero hay muchas veces que el de bot. Los dos de bot. El support y el ae. Están que no están. Y no avisan al de mid. Que el support enemigo ha desaparecido. Y claro. A lo mejor te apreces tu en mid. Así de repente de la nada. Y les das de hostias. Así que ya sabéis chicos. Estos son objetos muy importantes. Y también deciros que. Pike para empezar. Que no lo he dicho. Se juega support. Su línea support. ¿Qué pasa? Que se coge. Flash. Y prender. Hay objetos que se pillan. Dependiendo del enemigo. Y de la línea a la que vayas. Por ejemplo. Hidra voraz. Se suele pillar. Pues eso. Para usar líneas y demás. Si eres support. Pues evidentemente. Bueno. No vas a usar la línea casi. Así que. Si vas en top. Pues esto. Lo que te da es. Además de vida. Que te da AD. Te da fuerza. Por lo que leímos antes. De las habilidades de Pike. Además aguantas más. Y demás. Y eso. Y estos dos objetos. Por ejemplo. Están hechos. Por si te toca contra un AP. O por si el equipo enemigo. Tiene mucho AP. ¿Vale? Filo de la noche. O Fauce de Malmortius. Pero esto ya. Depende mucho. Del enemigo. Contra el que te toque. Más o menos. Os he definido un poco. Que se pilla en cada caso. Pero. Esta es la build. Más utilizada. Y el orden correcto. Así que os aconsejo. Que en todo caso. Pilléis esta. Luego estos. Son los supports. Que hacen counter a Pike. Y a los que Pike hace counter. Estos son los ADCs. Que hacen counter a Pike. Y a los que Pike hace counter. Estos son los ADCs. Con los que va bien. Acompañado Pike. Y con los que no. Y pues nada más chicos. Espero que os haya gustado mucho. La guía. Ya sabéis que Pike. Es un campeón de la hostia. Lo único. Que a lo mejor al principio. Se os hace un poco difícil jugarlo. O os equivocáis mucho con él. Y eso. O incluso la cagáis. A mí me pasaba al principio. Al jugar con él. Que a lo mejor me metía mal. Y a la mierda. Pero bueno. Es un campeón. Que está muy bien hecho. Para entrar. Y para salir rápidamente. Así que aunque la cagáis. Creedme. Que es muy fácil salir con él. Rápidamente. Y por nada más chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado like. Si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios. Que os ha parecido. Ya sabéis. Que leo todos los comentarios. Y los respondo. Y dejadme también. En la caja de comentarios. Que campeones. Queréis que siga atrayendo al canal. Y por nada más chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Dejadme. Dejadme. Y hasta el siguiente. Gracias.